Sí! 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 Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Yo quiero invitarlo, a que esté todo en su país. ¿Qué pasó, taca-taca? ¡Eras tan chévere! A mí me gusta el tangananica. Yo prefiero el tangananá. ¡Ahora no funciona el teclado por la c*** si no se mueve! ¡¿Te cagaste?! ¡Chosti! ¡A la vez por un tonto! ¡Ahora uno no se puede ni masturbar tranquilo! ¡Necesito un enorme, caliente y suave trasero! ¿Por qué todos piensan que soy un troll? ¡Bufo porno! ¡Bufo porno! ¡Maca grande y gorda! ¡Vaya! ¡Subol'da! ¡Futilito sóndame en mi vida! ¡Vantaste a mi video por hoy! ¡¡Viva! ¡-Da mí es pa de re woeón! ¡Hap! ¡Ya gueleo cagaste! ¡Cinco ¡Cinco se lego! ¡Total avuladora cio! ¡No!